Está parado todavía el test para ingresar, Marismendi vuelve también al campo de juego, veremos si se hace o no, hay algo que va a tomar Pétrek sobre el sector derecho, vino el lateral controlado, va a correr para el vecino, se va quedando con ese enganchón, escapó, se va para el vecino, va para el vecino, va para el vecino, tira gol, goooool, 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 en maradoniana jugada contra el sector derecho, tachó tres hombres, se enganchó, se fue, huyó, escapó y quedó de cara al gol, con Dabson que cerró el ángulo de tiro, le pegó abajo contra el vertical izquierdo, a los 43 minutos y medio, pega Torque la trompada, en una maradoniana jugada de para el vecino, que enganchó el huyó, escapó y se fue, y le pegó abajo, abre la cuenta Torque, Torque uno, Peñarón cero. Fútbol a ser y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, es un golazo verdaderamente por la jugada individual de este jugador panavechino que se fue eludiendo, pero además hay varios toques de varios jugadores, deja por el camino a dos y después define contra el arquero. Es tu péndulo de Torque, pero hay que decir que hay algo parecido en la pronunciación, es muy torpe Peñarón defendiendo, es muy torpe, juega muy mal este equipo de Peñarón. Te dije que esto se definía por un gol y te dije que podía ser de casualidad, no fue de casualidad, fue una jugada extraordinaria. Es espectacular la jugada de para el vecino realmente, pero también hay que decirlo, dos conos los agueros de Peñarón, ¿no? Dos conos los agueros de Peñarón, cómo lo dejaron ser, cómo lo dejaron estar, es lógico que lo mejor estuvo en el movimiento del número 30 de Torque, que se sacó los dos conos de arriba y que al momento de la definición lo hizo de muy buena manera. Kevin Dawson igualmente le había tapado el segundo palo, prefirió definir al primero, se fue para el vecino arriba, el 30, el que había sido amonestado hace un ratito nada más, apareció con la chance de gol y para poner el único grito de gol esta noche, hasta el momento en el campeón del siglo. Gracias. 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 Gracias.